Bueno, regresamos al vivo. Lo primero que voy a hacer es pedirles disculpas porque hemos tenido algunos percances con el vivo que íbamos a hacer con Élida. Con Élida vamos a ver si grabamos su historia por Zoom o por WhatsApp y ahí se van a enterar de la historia de ella. Bueno, primero que nada agradecer obviamente a Celu por el apoyo, Artesanías Bosch por siempre acompañarme con mi matecito, con estos bombillones divinos. Pueden ir a visitarlos o seguirlos también en Instagram. Muchas gracias Nari Hogar por siempre apoyarme, Mil Lunas Peluquería, S&K Congelados. Así que bueno, cumpliendo ya con todas las empresas que apoyan esta idea, me voy a conectar ahora con Otra Historia Sin Gluten. Es una uruguaya que vive en Colombia, trabaja en Colombia. Es celíaca. Hace tiempo ya que ella está en mis clases por Zoom. Increíblemente, mientras vivíamos juntas, digamos no juntas, pero vivíamos ambas en Montevideo y nunca se había dado esta conexión que se dio durante la pandemia con las clases por Zoom, que fueron muy enriquecedoras. La verdad que las clases por Zoom fueron fabulosas y es algo que me cuesta dejar, porque es muy lindo poder llegar a personas no solo del interior del país, sino salir del país y conocer gente, historias que están en otros países, que muchos son uruguayos que se han ido a trabajar afuera, o gente de Argentina, de Chile, de Brasil, bueno y de muchos países más. Así que ahora voy a convocar a Silvana, que tiene una página preciosa en Instagram que se llama SilSingluten, que si quieren la pueden seguir, yo la voy a buscar ahora. Los que estaban esperando charlar o conocer la historia de Elida, vamos a charlar con Elida, pero a Elida la voy a grabar en privado y voy a subir su historia porque es muy linda. Pero ahora los invito a escuchar la historia de Silvana, que ya está. A ver Sil, si te llega la invitación y si nos podemos conectar. Perfecto, hola Sil. Hola Sil, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Gracias por la invitación. Bien, bien. No, merecés. ¿Cómo estás ahí? Sí, le contaba a la gente, los papás que ya me estabas viendo, que sos un uruguayo, que es radicada en Colombia, que trabajás allá. Contanos un poquito a qué te dedicás y después, bueno, vos contanos sobre la historia de aquí y tu historia. Bueno, sí, estoy acá hace cuatro años. Bueno, pues, ingresé al Servicio Exterior Uruguayo en el 2015 y, bueno, me destinaron a la Embajada acá en Bogotá. Así que, nada, todo un desafío profesional. Y, bueno, feliz de compartir este video contigo y comparto las palabras que te estaba escuchando de que la pandemia no funcionó. Y para mí hacer tus clases por Zoom fue súper enriquecedor, no solamente en lo que implica la cocina, sino en la parte espiritual también y personal, porque fue una compañía, como siempre te lo digo. Así que te vuelvo a agradecer a la Embajada. Fue mutuo, fue mutuo. Y aprendimos también a querernos mucho, porque nos hemos hecho muy amigas de estas conexiones que estamos ahora, les contamos, que Silvana viajas el mes que viene, ¿no? ¿Para allá? Sí. Sí, voy en noviembre, fines de noviembre. Yo estoy ya desesperada, que la quiero ya abrazar. Yo también, estoy igual. Bueno, sí, contanos. Nosotros más o menos hace el mismo tiempo que estamos diagnosticadas con celiaquía, así que ya tenemos un camino largo en esto. Sí, yo hace nueve, diez años, ya nueve años y medio que me diagnosticaron. Fue un camino largo el diagnóstico, porque yo creo que ahora estaba un poco más conocido y para los nuevos celíacos, digamos, como un poquito más fácil, por suerte. Pero hoy me llevó mucho tiempo, te diré que como dos años, encontrar un diagnóstico porque no daba con los médicos, no estaba muy claro. Yo, si bien yo tenía síntomas que eran muy visibles, porque hay gente que tiene síntomas que de repente no están tan asociados o no conocen, los míos eran muy visibles, eran un malestar permanente, que empezaron en realidad como de un momento para el otro. Yo empecé a adelgazar muchísimo, llegué a pesar 45 kilos y la verdad que no se sabía lo que era y pasé por todos los especialistas, menos gastroenterólogo, que fue la última doctora que en realidad cuando entré al consultorio me vio y me dijo, sos celíaca, sos celíaca, sin conocerme, o sea, abrí la puerta así y me dijo, sos celíaca, y dije, ok, es por acá que tenía que venir. Pero sí, pasé por varios especialistas, psiquiatra, medicada por todos lados, diagnóstico de anorexia nerviosa al principio, que en realidad nadie en mi familia entendía, porque bueno, yo no entendía lo que tenía y fue un camino ya te digo largo, pero que cuando uno encuentra al especialista indicado, después uno se siente como más indicado también en poder aconsejar a la gente. Ahora yo cualquier persona que me dice, se me cae el pelo, tengo la piel seca, las uñas, no sé qué, cualquier cosita, es como, anda y así este estudio. Sí, aunque no tenga dolores estomacales, aunque no haya pasado por lo que yo pasé, pero uno empieza a estudiar y empieza como a interiorizarse con esta condición o enfermedad, como se le quiera decir, y bueno, y ahí es cuando uno empieza también la parte de apoyo emocional a otras personas, sobre todo para hablar, es muy importante hablar de estos temas, así que lo que estás haciendo tú, Jessy, en este momento, creo que es súper importante porque es importante visibilizar a través de las historias que a todos nos puede pasar y que yo creo que hay una tendencia muy grande en el sur, ¿no? O sea, ahora que estoy en Colombia me doy cuenta que en realidad acá no hay celíacos, o sea, no conozco gente celíaca, de repente hay, pero no es algo que sea como común como lo es en Argentina y en Uruguay, yo creo que viene por nuestra descendencia mediterránea, está muy relacionado también a lo que estuve leyendo a eso, a ese tipo de alimentación. Acá se come mucho a base de maíz, a base de yuca, a base de otro tipo de granos. Nosotros comimos un 90% de la comida, si es un trigo. Totalmente, totalmente, y creo que eso también tiene un tema, no sé, habría que profundizar un poquito más, pero yo digo que no conozco esa área, pero como más, no sé, si genético y cultural, ¿no? Pero me parece que acá no hay tanta ascendencia, o sea, no... La base de la alimentación es totalmente diferente, entonces también me encontré con un lugar que puedo consumir muchas cosas diferentes, que no encuentro con facilidad de repente en Uruguay. Así que, bueno, me tuve que adaptar también. Claro. ¿Y cómo fue el momento del diagnóstico? Fue desesperante, ¿qué es? ¿Cómo fue? Yo tenía una amiga que era celíaca, que es celíaca, mejor dicho, y más o menos conocía lo que... la dieta, lo que ella hacía y todo. Entonces, no me era tan extraña la enfermedad, pero nunca pensé que lo tenía yo. O sea, en realidad estaba como al lado mío y nunca... No me va a pasar. Claro, o sea, capaz que fue inconsciente también, como que uno se desbloquea un poco y lo quiere ver. Porque, claro, asusta un poco al principio, o sea, que te digan, sos celíaco, y ahora qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Fue lo que me pasó a mí, o sea, para dónde arranco, qué como, qué no como. Bueno, entonces fue todo un aprendizaje familiar también, porque en mi casa tuve que eliminar todas las harinas, o sea, todo lo que se elabora en mi casa hasta el día de hoy, desde el momento del diagnóstico, y mi familia me apoyó mucho en eso. Hasta ahora no se compra harina de trigo, o sea, no se cocina nada con harina de trigo. Tenemos dos placares, digamos. Uno es para todo cosas sin gluten, y el otro, sí, yo guardo cosas, por ejemplo, que le gusta a mi hija, que son, por ejemplo, las galletitas Oreo. O sea, ella no es el día. Y me voy a torturar, digamos, sacándole las cortinas, por ejemplo. Entonces es como que en ese placar se guardan como las galletitas de mi hija que come algunas cosas. Igual todo lo que se elabora, la comida que se hace en la cocina, es todo sin gluten. Entonces cuidamos mucho el tema de la contaminación cruzada. Si hay, por ejemplo, queso crema, por decirte algo, en la heladera, hay dos, por lo general. Uno para que nadie me lo contamine, y el otro para que le pongas tu pan. Y bueno, y así. O compras uno y lo dividís en dos. Claro, y lo dividís. Sí, sí. Por ejemplo, acá en mi casa, con una cucharita en el aire, le tiras al pan, y así. Ya está. Claro. Sí, sí, sí. Pero está bueno que lo principal es el apoyo de la familia, de la familia, de los amigos, es muy importante. Es importante. ¿Qué soluciones te está encontrando en el camino, no? Y qué cosas hoy ya te resultan hasta graciosas, y que decís, bueno, ¿cómo al principio yo pude ver esto tan así como terrorífico o raro? Aunque conocías y decías reciente una amiga, este día caían las cosas, las conocías. Pero, ¿qué soluciones te está encontrando en el camino y cómo lo vivís hoy? Creo que lo vivís de forma muy natural y cuál ya está. Y ahora ya, si es parte, como si hubiera nacido feliz. Bueno, de hecho, hay una discusión ahí que uno como que nace con la predisposición genética y se despierta de repente con alguna situación traumática o cambio de metabolismo. Pero bueno. Sí, 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 sí. Un pico de estrés, pues. Sí, sí. Ahí está. Entonces, yo hoy en día lo vivo totalmente natural, mi entorno también, y lo aceptan y me apostan. Voy como evangelizando gente también cuando voy a diferentes reuniones. O sea, es como, bueno, vamos a hacer una salida. Eso no es así. Claro, ok. La tabla, la tabla no le pongas pan. O sea, no me cortes el pan al lado del chorizo o de la carne. O sea, prohibido. Y todo el mundo como que, ah, bueno, pero ¿por qué? Y ahí como que aprovecha la ocasión para explicarlo. Entonces, es como eso. Las dificultades al principio eran, por supuesto, cocinar, ¿no? O sea, al principio comía fideos, que por suerte existían y comía como cosas así, pero al principio trataba de como hacer pizzas, me quedaban espantosas. Como todo ese camino, que yo creo que a todos los celíacos nos pasa, que nos quedan todas las cartas duras y que no sé qué. Y bueno, y ahí te conocí a vos en ese momento ahí. Y me acuerdo que vos ahí en ese momento elaborabas comida. Sí. Para la gente que a veces me calientó. Si fueras comida, yo elaboré, pero en un camino largo. Sí, vos elaborabas comida muy rica, por cierto. Y yo te amaba cuando llegaba, te veía llegar con las bandejas así, con los ravioles, me acuerdo. Porque, claro, esas cosas que uno no encuentra, bueno, en ese momento, ¿no? Que no encontraba tan fácilmente. Sí, sí, sí. Los ravioles, ¿viste? Ahora sí hay, pero en ese momento era como, ay, los ravioles. Y era, o sea, una emoción tremenda. El pan, ¿no? Todo eso. Y bueno, está, y yo más o menos como que iba a los lugares con mi tupper, con las cosas, ¿no? Pónete eso, Patricia Rodríguez, dice, ¿terminás contando que todo eso ha sido por el cuidado? ¿O porque te habías sido por el cuidado? ¿O porque te habías sido por el cuidado? Ay, claro, es verdad. Es verdad. Sí, empezás a hacer como todo el relato de... Llegás con el café y es como, es asquerosa, no come, desde lo del cumpleaños. No, soy feliz y acá. Sí, 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 sí. Y bueno, tal, y es eso, ¿no? O sea, como las dificultades del principio ahora no las tengo, por suerte. También aproveché la pandemia para hacer los cursos contigo que me ayudaron un montón porque obviamente fue como volver a comer cosas que, los sabores de antes que no pude más, o sea, lograrlos yo por mí misma, obviamente. Entonces cuando empecé a aprender a hacer bizcochos, a hacer, yo qué sé, todo, los panes, este... Ya te digo, o sea, para mí me cambió, me cambió la vida acá, entonces, este... Y ahora, si tengo ganas de comer pan, me lo hago yo, este... Como esas cosas que, bueno, que fui aprendiendo, que vos me enseñaste y, bueno, y puedo ser feliz. Ah, qué lindo. Qué pena. Escúchame, y no sabes en las familias si alguien fue feliz. Ahora sos la única. Por ahora sí, por ahora, o sea, diagnosticada, soy la única. Mis padres se hicieron las pruebas y creo que una de mis hermanas también y le salió negativo. A mi hija le tengo que hacer cada dos años y por ahora le viene saliendo negativo también. Así que por ahora, lo que es familia así directa, tengo primas, sí, tengo... Este, primas segundas, primas hermanas de mi madre, ahí sí tengo, pero digamos de mi familia es mi núcleo, no. Pero sí tengo días, pero sí tengo primas. Sí, 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 sí. Entonces, digamos que vendría con el materno. Sí, con el materno. Sí, sí. Sí. No quiero quitarte mucho tiempo, sé que tenés una clase por fin en un ratito. Te agradezco muchísimo que hayas compartido tu historia. No puedo darte ahora un regalo, pero voy a comprometer, que sé que están conectados, que nos están viendo, los comprometo a Artesanías Bosch a que le hagan un regalo cuando venga cualquier fan de ustedes y me está diciendo, cuando vayan a Uruguay, tienen un mate de Artesanías Bosch, entonces voy a ir con Sil, Artesanías Bosch, les voy avisando, Ramiro y Ale, que voy a ir. Y le vamos a elegir un lindo mate y un bombillón para que Silvana se lleve a Colombia. Es verdad. Este es nuestro regalo con esta charla que te hacemos, me comprometo yo, me comprometo, con todo el amor del mundo, me comprometo, te volvés a Colombia con un lindo mate de Bosch. Así que este es el regalo nuestro por haberte sumado a esta charla, por haber compartido tu historia y porque además lo que me gustó de tu historia es que nos contaste que desde el diagnóstico, obviamente, te sorprendiste porque creías que eso a vos nunca te iba a pasar. Las esperamos, dicen los chicos de Artesanías. Así que ya tenés tu mate. Gracias, gracias. Ahí estaremos. Gracias, Artesanías. El mate de Artesanías va a Colombia. Y lo que te decía, que lo que me gustó, es que vos contaste que desde, obviamente, desde el diagnóstico, fue toda una sorpresa, ¿no? Es como el balán. Sí. Es como obvio una sorpresa, porque uno siempre lo ve de afuera como, ah, pobre, eso a mí nunca me va a pasar. Es raro, ¿qué será? Claro. Era como algo... ¿Piriándome? Sí. Yo, mira, lo que me pasó fue que yo cuando era chica, yo soy de Piriápolis, me crié en Piriápolis toda mi vida. Después, cuando cumplí 18, 19 años, me fui a Montevideo a estudiar y ya me quedé ahí. Pero tengo mi centro familiar y de amistad, está toda mi vida, pasa por Piriápolis. Cuando yo era chiquita, tenía una amiga de la escuela, hace mucho tiempo, no voy a decir cuánto, que el hermano, hace mucho tiempo ahí, que el hermano era celíaco. Yo decía, pero, ¿qué es eso? O sea, porque estoy hablando hace 30 años. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es celíaco? Entonces, mi amiga me explicaba, nosotros íbamos a la escuela, no, que no puede comer harina, no sé qué. ¿Y qué come? Y comía, me acuerdo, en ese momento de merienda, comía las meriendas sote, que tampoco eran del todo gluten free, pero era como la única opción que tenía. No había nada, nada de nada. Yo me acuerdo de la madre, la madre yo la veía haciendo malabares para conseguirle, para hacerle cocinar un montón, me acuerdo. Y lo que ha avanzado, o sea, de ese niño, de esa familia, lo que debe haber pasado, hasta hoy, por suerte, hay mucha más accesibilidad, muchas empresas que están apostando a todo lo que es, bueno, sin... Hoy en día hay las setillas, hay más cosas para... Hay más cosas, y entonces, eso es maravilloso. Y a mí lo que más me cuesta, no me cuesta tanto ahora, pero al principio lo que más me costaba era ese tema de la elaboración, y también la parte social. O sea, vamos a cenar, por ejemplo, vamos a cenar con un grupo de amigos, o después del trabajo, un after. Bueno, ¿dónde vamos? Y a... Bueno, no voy a nombrar las marcas, pero una pizzería grande de este video. Y yo la hago. Bueno, ¿cómo papá Frita? Pero papá Frita va a ser la milanesa. Y yo, ¡ay, Dios! Entonces, bueno, me compraba algo en el kiosco, iba con el paquetito, si no tenía, o sea... Es que es serio, es serio, hablando de un mal y pronto, es jodido. Porque te invitan a un lugar y vos te terminás prohibiendo ir, y te das hasta incluso como mal con la gente, como que de repente, ¡ay, esto es un ordinario! O que no querés ir, o que no hagas nunca las reuniones, como que pasás por una forma de ser que en realidad no es. O que emocionalmente te afecta. Están todos comiendo, y vos capaz que estás con un paquete de papitas chips, por poner un ejemplo. Exacto. Lo bueno es que ahora hay más opciones, entonces uno puede proponer ir a un lugar que tenga opciones sin gluten, aunque no sea totalmente gluten-free, pero sí hay lugares que presionan algunos platos que son sin gluten, entonces uno puede proponer eso, y la gente está más abierta también ahora, entonces entiende, y yo creo que eso, o sea, en todo mi camino de la celiaquía, veo que está mejor, o sea, que ha avanzado. Sí, 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 ha avanzado, sí. Sí, sí. Bueno, amor, entonces quedamos, ya comprometimos a Artesanía, que ya tenés tu matecito, te dejo para tu clase por Zoom. Muchísimas gracias por contar todo el proceso, y que hoy ya lo vivís de una forma natural y normal, pero sí cuidándote, ¿no? Ese es el mensaje que también me gusta dejar, que la dieta es muy importante, porque hay gente que de repente se siente mejor, porque inician la dieta, y se sienten mejor, pero después de pronto empiezan a comerse a cualquier cosa, y no, nuestra única medicación es la dieta, y es importante realizar. Entonces está bueno tu mensaje, de que vos, después del diagnóstico, pasaste como hemos pasado todos, fuiste buscando soluciones en el camino, y hoy en día es una vida normal, cuidando a usted, ¿no? Tomando los recaudos, es necesario, es importante. Sí, 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 totalmente, comparto totalmente las palabras, y no es tan espantoso, o sea, que la gente le nota, que le da miedo, en realidad, es como, por suerte, la cura es cambiar la alimentación, o sea, es una mentira, si uno lo mira en perspectiva, porque es simplemente algo que parece difícil al principio, pero es simplemente ponerse más estricto con la alimentación, y en definitiva, con eso ya volvemos a tener una vida normal. Al principio parece dramático, pero no lo es, después que uno se pone como a tomar conciencia, de que en realidad, mi cura es cambiar la alimentación, entonces es muy fácil, porque hay cosas que no tienen esa posibilidad, digamos, entonces. Exactamente, exactamente, sí, y que en parte, en parte habría que ver, yo creo, que hay remedios para algunas enfermedades, que incluso son casi inalcanzables, ¿no? O que vemos tantas veces, que dicen que están haciendo, que hay un colectivo, en tal, por ejemplo, acá en hábitat, borré pagos para reunir el dinero, para X enfermedad de una persona, hablando, claro, un cáncer, ¿no? Hay cosas inalcanzables, porque no las tenemos acá en el país, entonces, esto es buscarle el lado positivo, ¿no? Es decir, bueno, sí, es cara la dieta, normalmente, no, 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 pero, no, 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 que agradecerlo también, tal cual si ¿no? Buscarle algo positivo, siempre bueno mi amor, te mando un beso grandote que esté linda tu clase, que no sé qué es, pero sé que sos una mujer muy ocupada, porque ella es humilde nosotras decimos en nuestro ¿cómo es? ¿cómo sería? nuestro título, nuestro no sé nuestro slogan nuestro slogan, no me salía la palabra nuestro slogan es humilde, pero tope porque la señora, ella no dice pero ella es cónsula ya en Colombia la señora es mil, que ahí tranquilita, pero ella es cónsula así que, muchísimas gracias porque sé que tenías el tiempo así, súper cortito que además sos mamá, te ocupás de mil cosas, y gracias por brindar tu historia, acá Patricia dice que todas las charlas, todos tenemos coincidencias en las historias y que todos tenemos algo para contar bueno, muy lindos los vivos me alegra que les guste bueno, gracias te mando un beso grandote y bueno, ya estamos en contacto claro que sí muchas gracias por la invitación para mí fue un placer en este momento y bueno, nada seguí haciendo esto que la verdad que es algo que necesitamos la comunidad celíaca y los familiares para conocernos un poco más así que muchas gracias gracias por la invitación no, gracias a vos gracias a todas las empresas que siempre nos apoyan que muchas de las empresas que me siguen también aprovecho para decir son gracias a esta señora que se sientan la compu y ti, 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 ti y ayuda y muchas empresas me apoyan gracias a Silvana así que las empresas que se han conectado con Silvana y no saben quién es acá estoy yo sí, sin gluten que además síganla porque hace sube recetas y cosas riquísimas que a veces hasta yo me tiento besos te quiero mucho muchas gracias nos vemos nos vemos gracias por todos chau 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 besos 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 besos